A ver gente, vamos a continuar. Tenemos por aquí un robot con traje ignífugo o lo que sea y nos va a poner esta parte un poquito más complicada teóricamente. No sé si llegué a probar de darle un disparo, pero en cualquier caso me gustaría cargármelo. Creo que lo intenté con la llave inglesa y no funcionó. Bueno, vamos a probarlo de nuevo. Tengo cóctel molotov para tirárselo y que sé. Podemos probar cositas o esquivarlo, pero bueno, eso me hace menos gracia. Tenemos que ir por aquí de primeras. No tengo porra eléctrica, tenemos algún disparo de... ¿dónde está? Ah, porque no tenemos las armas. Claro. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. Ricardo. Pumper. Si puedes oírme, busco otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. ¿Esto tenía algo? Ahora que tenemos la máscara, teóricamente por la otra zona deberíamos poder pasar. ¿No? Dejamos el robotillo por aquí que se distraiga. Nosotros nos vamos a lo importante. Echamos una corriente, salvamos a Samuels y Samuels que se los carga a todos. Ahí estamos. Mascarita. Tenemos un punto aquí abajo. Hace nada. Ok, podemos lootear. Ok. Como que no hacen nada sobre los molotovs. Me cago en mi puta vida. Pero ¿cuánta vida tenía? Ripley, desgraciada, te has muerto con todo eso de vida. No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. No debía estar aquí. No, no, no. Ya me voy, ya me voy. Ya me voy. No, tío. Me cago en mi puta vida. ¿Por qué se ha puesto esto? No, no, no. Que me maten, venga. Pues ahora mismo ya sabemos, confirmamos que hay dos, que no se teletransportan, que son inmunes al fuego. La madre de los paridos, tío. No sé qué es mejor, un alien o esto, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Bomba casera? ¿Dónde viene esta? ¿Dónde viene esta? ¿Dónde está aquí? Bueno, no tengo asesinato. Me cago en tu estampa. Me cago en tu estampa. Me cago en tu estampa contra la propiedad. Nada, ni esto funciona. Ahora me vende al otro y ya está. Joder. Me cago en tu estampa. Me cago en tu estampa. Me cago en tu estampa. Estaba por la espalda. No sé cómo coño me ha detectado. Si ahí... Yo creo que no me tendría que haber visto. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Terra. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Que conste que me imagino que lo puedo baitear, ¿eh? A traerlo por aquí, entrar de nuevo, dar la vuelta... Pero, bueno, hay que probar cositas, gente. A ver. Esto no detecta una mierda. Muy bien. Ahí está. ¿Qué vamos aquí? Aquí Ransom, informando a la directiva. Ya hay que ser cabrones, ¿eh? Os fui leal. Y no hay que ver si la niña ni a los brazos. Y habéis dejado colgados. Os iba a cerrar y el hallazgo de vuestras vidas. Estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la... Ojo. Podría haber empleado un equipo especial para hacerme con el espécimen y todos habríamos salido ganando. Apolo ha cortado todas las comunicaciones. Ninguno de los técnicos del Centro Apolo contesta mis mensajes. Nos vamos a morir todos, hijos de puta. Lo habéis echado todo a perder. Que os jodan a vosotros y a vuestra compañía. Que os den por culo. Ya no puedo. No me deja volverlo a activar. Pero eso significa... Es que no sé si ha sido momentáneo. Yo creo que es. Espero que sí. Parece ser que sí. Pues hubiese sido buena zona para hacer limpieza de todo. Los atraes, lo enciendes. Aquí teníamos este Tonae, correcto. ¿Qué dices? ¿Con quién hablas? Se te va la olla. Me estoy dejando una puerta ahí, Calleo. Me la parecía. Me merece la pena. Creo que hubiese sido mejor hacer el baiteo y matarlos a todos. Ahí arriba, a la esquina. Este, este. Paneles del servidor del hemisferio izquierdo activos. Paneles del servidor del hemisferio derecho activos. No, hace falta que chistes. ¿Y ahora qué? Busca la consola del servidor izquierdo. Bueno, vuelvo ahí. Ok. No guardo gente, que no me gusta repetir esto. Vamos. 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 Nos tienen que quedar dos robots. El de atrás y el de aquí delante. Ahí está. Hijo de perra. Pero tú estás... ¿Con traje? Sí. A ver. Yo creo que está hecho esto para darles un baiteo rodando, ¿sabes? Dando vueltas por aquí y ya está. Hoy nos hallamos con un nivel de contención de riesgos incrementado. ¿Te vas a meter? Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Sí. Está hablando de este, tío. Es una paranoia, ¿eh? Está practicando para cuando me encuentre. La interpretación. Sí. Juntos por el mañana. Vale. Si conecto, esta zona debería darme acceso a los sistemas de seguridad de Apolo. Mi ¡Eso es diferente, que hayan dos, hayan más problemas! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se ha conectado aquí, creo Madre la mierda Madre la mierda Joder Dos había Los cabronazos La pena va a ser esto Que no voy a poder activar de nuevo Que el electrocuta Porquita va Las risas cuando me los encuentro en la cara Porque sabéis que va a pasar eso ¿Verdad? Va a pasar esto aquí ¿Qué tengo que hacer? Conseguí acceder ¿Verdad? ¿Verdad? Nadie... Vale Vale Tenemos punto de guardado Antes de que salíe ¡Qué miedo! ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Claro como que esto es muy rápido Es que ni de coña Lo puedo ver pero no los puedo marcar tan rápido ¿Cómo coño lo hacemos? Una hostia al cerebro da por lo que se vuelva un poco más tonto, algo así. Tendría alguna cosa mejor. Venga, ¿no? Claro, esto funcionará mejor, pero hay que usarlo. ¿Qué tengo que hacer? Hay una especie de conducta... A ver, que no me he situado exactamente aquí. Y como no veo una mierda, porque no lo tengo claro, hay un caminillo por debajo. Que será donde estábamos antes, que aquí abajo estará Samuels, ¿no? O sea. Puerta cerrada. Bueno, encima va cambiando cada rato. O sea. Eh. Drog a little whips. Uy, lo tenía ahí. Ah, no, no, te voy a obligar a repetirlo. No me queda claro dónde tengo que hacer lo que se ponga más tonto. Tenemos... es que esta es la terminal esta, el guardado, el botoncito y el conducto. Bueno, quizás será aquí, tiene pinta. Poca potencia, me cago en tostam. Qué rico esto. Guarda una escopeta que no llevo encima. Claro, teníamos por allí un panel. Que estaba abajo, ¿no? Aquí veré algo. Es que ¿cómo coño hago que sea más tonto el puto robot? No lo estoy entendiendo, a ver si pone alguna cosa por aquí. Busca un modo de reducir los protocolos de seguridad de Apolo. Pero más allá de eso, pues no sé. Voy a intentar echar un vistazo a estas salas, que a lo mejor son las que quedan pendientes. A ver, la zona que nos marca es aquí. Pero es... no sé, sospechoso. No lo sé. Nada, que me podía cargar un par así. O esto va a servir para hacer que vaya más lento, con la refrigeración. Ojo que aquí hay escaleras. ¿Puedo subir? No. Voy a intentar tener fe, y pensar que esto de ahora ha sido para que se haga más lento. Puerta cerrada, no te lo he guardado... Pues no sé. Puerta cerrada, no te lo he guardado... Esto ya está dado... Esto ya está dado... Estoy en la misma zona, no, estoy en la de abajo. Rarete, gente. Rarete. ¿Usar? ¿Usar qué? Ah, coño. Amigo. Hay, los partidos. No, no. Que se ha quedado bien. Que se ha quedado bien. Tenemos un pacing de la boca. Sí. Sí. Está quedado bien. No se había quedado bien, no? Me ha quedado bien. Los reflejos, gente, que ya no tengo. Había que darle, había como un botoncito sin color y había que darle la tecla de esa dirección, básicamente. Y cuando estaba el texto coincidiendo pues se mantenía. Esto... ¿Creéis que habrá hecho algo? A ver. Porque no me ha quedado claro para qué coño ha sido eso. Vamos a dejar de caminar. Vale, pues sí. Este, este, este... Coño, es más largo. Este... ¡Apolo! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño está pasando? Ojo al tembleque, eh. El Parkinson. Vale. Un poquito de luces. Bueno, acá. Decía yo. Se está levantando. Claro, ahora podemos entrar. ¡Ojo! ¡Dios, que no me enxaste! Imagínate que la puerta está allá para delante, ¿sabes? ¡Madre mía! Espectacular. La sala de los X-Men. La sala de los X-Men. Dos días después de irnos. No lo creo. ¿Qué está pasando? ¿Alguien compró la nave? ¡Esta puta! Y se quieren quedar con el alien. ¡Dios, que no está en la maldita estación! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Pues aquí está la respuesta. ¿Me quedo en matar? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente. Sal por debajo. Creo que se como, pero no lo tengo claro. Botoncito y nos metemos. ¡Hija de puta! Pues ya no funcionará el troco. Ahora. Weyland Yutani. Construyendo mundos mejores. No estaba bien a la escalera, pero bueno, que tampoco sabía lo de usar. A ver. Samuel, ¿estás ahí? Pues hostia, gente. A ver, me gusta descubrir, confirmar un poquito por qué están pasando las cosas. Y ahora ya sí lo sabemos. Estaban los audios de que habían comprado la nave. Pues bueno, pues han comprado la nave. Han sobrescrito o han mandado las órdenes de que se quede el alien aquí. Y a los demás que le dan por culo. Básicamente. A ver, tenemos más lore aquí. Todos los registros. Vamos. No digas nada. Y se acabó. Muy bien. Tiene pinta que esto, ¿no? Tenemos alguna cosa más. Yo creo que aquí. Vamos a lo abajo. Pero estamos sin armas. Que conste. O me las devuelven o vamos a estar un ratito sin armas. Que va a ser eso los loles. Estás en comunicaciones. Estoy aquí, Rip. ¿Tienes noticias? Apolo funciona con protocolos de Weyland-Yutani. ¿Qué? Sixers se vendió. Ricardo, Apolo se niega de detenerse. Dice que hay un problema con el reactor. Tú eres de la compañía. Dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices. Lo siento, Ricardo. Pero yo no pinto nada. Ni John, ni Samuels, ni Taylor. Nada. Si importáramos algo, Apolo no estaría tan decidido hacer que nos maten. Vale, pues ahí está mejor explicado. Va tocando gente buscar un punto de guardado. Los bots. Moni. Pero es verdad. Había unos que no eran enemigos. Estos porque sí que lo eran. Un punto de guardado por ahí. Cositas. Sí, no. Hay aquí un punto de guardado pero puedo llegar. Ahí está la rampa. Todo esto está bloqueado. Ni de coña por aquí. La Ripley tiene... No, por ejemplo. Está pasando algo raro. Los sintéticos están escacharrados. Así que me busqué gente para que me echara una mano. Mandé a uno de ellos a la sala de manufacturas, pero no ha vuelto a salir. Todas las puertas están cerradas y está claro que no cabe por los conductos de ventilación. No sabemos qué hacer. No me parece bien seguir trabajando sin encontrarlo, pero no podemos buscarlo. Nuestro turno acaba ya. Informaré del incidente a Wade y a los marescales. Ahí. Dale aquí. Digo que la Ripley... Tiene unos tobillos terrixtajos. Para no poder saltar las putas cajas estas. Pues lo dejo por aquí. A ver, el vídeo no sé si se va a quedar corto, pero me he estado distrayendo un poquito con los robots. Ya lo habéis visto. Y hemos descubierto realmente lo que pasa con Apolo. Que yo creo que con esto ya queda interesante. Y nos queda continuar. Me da pena no haber matado más, porque teníamos ahí la oportunidad de aprovechar las cargas eléctricas y el congelante. Pero bueno, es lo que hay. Y lo que os digo, lo dejo por aquí. Continuamos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando y un saludo. Chao, chao. 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 Chao.